Desde una afección respiratoria, alergias, conjuntivitis, hasta la presencia de cáncer, es el riesgo de inhalar aire con emisiones contaminantes de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, sulfuro y compuestos volátiles que despiden los hornos de las ladrilleras. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, aseguró que en la zona de ladrilleras del refugio y la comunidad del Valladito es permanente la vigilancia epidemiológica para dar seguimiento y atención a personas con afecciones respiratorias. En ese sentido no vemos una zona de alarma, pero sí un riesgo para la salud y estas son acciones que se implementan. Por eso son acciones transversales en las que el gobernador reúne a todo su gabinete para que cada quien ponga lo que está de su parte. Yo les mentiría si les digo que esto no es un riesgo. Sí, enfermedad respiratoria, alergias, conjuntivitis y a largo plazo EPOC y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y puede ser que estas sustancias que se están aquí en la combustión puedan llegar a ser hasta cancerígenas. La Secretaría de Salud cuenta con una unidad móvil y una casa de la salud para atender a los habitantes de esta zona de producción de ladrillo artesanal. El funcionario estatal dijo que el trabajo preventivo ha ayudado a contener riesgos para la salud. Por ello es importante convertir la producción de tabique para que los procesos sean cada vez más amigables al medio ambiente y la salud misma de quienes laboran en esta industria. Asimismo destacó que hoy día no ven una zona de alarma a la salud de los habitantes de ladrilleras del refugio, el valladito y sus alrededores, pero siempre será importante avanzar en programas de desarrollo tecnológico que abonen al cuidado de la salud. Para no te interese y avivárselas.